Tres salidas y dos partidos como local componen el calendario del Municipal de Pérez Celedón para el cierre de la fase de clasificación de la apertura. La victoria en la jornada 17 contra Santa Ana hizo que el entrenador de los Guerreros del Sur sacara cuentas positivas. Me alegra más que hoy estamos más cerca del cuarto lugar que de abajo. Si hacemos un número ahorita, sin temor a equivocarme, creo que estamos a 11 de abajo. Pero eso me dice que los muchachos y el resto del cuerpo técnico se viene haciendo un trabajo bueno. Podría ser mejor, pero hay que ser agradecido con Dios y yo creo que las cosas se vienen dando de a poco. En los cinco partidos que le restan al Pérez, destaca los... Gracias por ver el video.